Capítulo 2. Rosa María Palacios, el camaleón. Esta información revela hechos fácticos y expone en la estructura político-mediática que gobierna hoy el Perú. Periodistas, políticos y medios de comunicación operando coordinados con un único objetivo, enquistarse en el poder. Una de las primeras en pasarse al otro lado de la mesa fue la abogada y periodista Rosa María Palacios, casada con el abogado Alberto Barillas Cueto, integrante del estudio García Zayán. Rosa María fue la cara de CCN emisora fujimorista. De ser cara fujimorista, pasó a conducir programas exitosos en RPP y América TV. Pero antes, Rosa María Palacios se desempeñó como asesora del premier fujimorista Alfonso Bustamante, involucrándose en reformas del Estado a través de Indecopy. Llegando a ser asesora principal del candidato fujimorista a la Alcaldía de Lima, Juan Carlos Hurtado Miller. Desde su programa en América TV, denunció ardorosamente el escándalo Petroaudios, sin revelar que él mismo había sido descubierto en un oscuro proceso de espionaje industrial, encargado por el estudio García Zayán, donde elaboraba a su esposo, para vigilar las operaciones de Cemex, firma mexicana que hacía competencia a Cementos Lima. Pero la historia continúa.